Te compraste una nueva fuente y está resarpada, pero tenés un pequeño problema. No sabes qué hacer con semejante cablerío. Y es que sí, hoy las fuentes modernas traen muchísimos cables. Y si no sabes qué hacer con tantos, quedate tranquilo que en este video te vamos a contar para qué sirve cada uno, dónde y cómo conectarlos. Vas a terminar este video y vas a ser un experto en fuentes de poder. Nada chicos, yo soy Agus, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Shooks. La gente de Thermaltake nos mandó una Tough Power GF3 1050W. Una fuente que la verdad que es un lujo. No solo tiene 1050W, es 80 plus gold y es modular, lo que implica que podemos poner y sacar todos los cables que queramos, así no nos sobran adentro del gabinete, pero de todas formas tiene muchísimos cables. Y esto no es un problema de la fuente, o sea, todas las fuentes tienen muchos cables. Y hoy te vamos a enseñar cómo ponerlos. Así que nada, empecemos hablando del primer cable que es el más importante y que obviamente no te va a faltar en ninguna fuente. Estamos hablando del 24 pines ATX. Este cable bastante imponente que está básicamente en todas las fuentes, es el cable que le da la potencia al motherboard. Es decir que nuestra placa madre, que básicamente hace que anden todos los componentes, se va a alimentar con este cable de 24 pines. No todos los motherboard tienen 24 pines. Algunos, en especial los de gamas muy bajas o más viejitos, tienen tan solo 20. Pero ante ese caso, no tengan problema. Lo único que hay que hacer es conectar los 20 de esos 24 que sean correspondientes. Bueno, pero ¿cómo sabemos cuáles son los pines correspondientes? Si vemos bien los pines tanto del cable como del puerto del motherboard, vamos a ver que tienen formas. O son cuadradas o son semicirculares. Bueno, tienen que coincidir. De todas formas, si no coinciden, no va a entrar el cable, así que tampoco insistan con la fuerza. Pero así podemos saber dónde conectar cada pin. Y esto aplica para todos los cables del motherboard, así que acuérdense de eso. Así que sí o sí, el primer cable que tenés que conectar siempre en tu PC es el 24 pines ATX. Y ahora vamos con otro cable que también se conecta al motherboard. Y es también re importante. Muchas veces las PC gainers no arrancan porque la gente se olvida de conectar este cable. El 8 pin CPU es un cable que le da potencia al procesador. Este cable se conecta arriba de todo del motherboard. Vamos a ver que tenemos un puerto que en algunos mothers puede ser de 4, de 8 o de 12 pines. Chau, pero ¿qué pasa si mi fuente tiene solo 4 pines y mi motherboard tiene 12? ¿Me voy a poder quedar sin usar la PC? Bueno, este puerto básicamente le da potencia al CPU. Teóricamente, en la mayoría de casos, con tan solo 4 pines conectados de este puerto, todos los procesadores deberían por lo menos arrancar. Ahora, ¿cuál es el problema? La mayor cantidad de puertos nos da más potencia disponible en nuestro procesador. Y para procesadores más potentes o para aquellos que quieran hacer overclocking con su procesador, no nos van a alcanzar solo 4 pines. Y es por eso que siempre es recomendable conectar la mayor cantidad de pines que podamos. Ya sean 4, ya sean 8 o ya sean 2. En fuentes de alta gama, como esta TAS Power, obviamente que nos vienen los 12 pines para conectar cualquier procesador del mercado, e incluso hacerlo overclocking. Pero en fuentes quizá más económicas o en motherboards de gamas más bajas, veamos que tan solo tenemos 4 pines. En ese caso, lo conectamos y listo. Por tanto, obviamente, no olvidarse de conectar este cable, porque si no la PC no va a arrancar. Y ahora seguimos con otro cable que usan todas las placas de video. El PCI Express. Si tu PC tiene placa de video, seguramente la tenés conectada con este cable. De todas formas, no todas las placas de video requieren alimentación externa vía PCI Express. Algunas placas, las más, digamos, gama baja o económicas, se pueden conectar solo al madre. Pero si tenés una placa de video decente, gama media, en adelante, por lo general todas te piden al menos 6 u 8 pines de potencia. Los modelos más potentes te pueden llegar a pedir 2 o hasta 3 distintos cables conectados a cada una. Para conectarlos, de nuevo, el procedimiento es el mismo de siempre. Nos fijamos que la mosquita coincida con la del puerto de nuestra placa de video, y conectamos, en este caso, como están viendo, una placa de video que tiene 2 puertos. Como les digo, las placas de video más exigentes del mercado pueden llegar a tener hasta 3 puertos para conectar 3 cables distintos. Así que sepan esto y estén atentos a la hora de comprar una placa de video muy potente, que su fuente tenga la cantidad de PCI Express recomendable. Y acá quiero hacer una aclaración especial, porque seguramente habrán visto en alguna página web que venden estos adaptadores de Molex, que es otro tipo de cable que ya vamos a ver, a PCI Express. Miren chicos, se pueden usar y la verdad es que sí, pero no lo recomiendo en absoluto. Y más, si van a estar gastando mucha plata en una placa de video cara, cómprense una fuente que se la banque. No anden con adaptadores, porque... Están gastando un montón de plata en una placa y un adaptador... No lo hagan. Pero August, tengo una placa de video RTX 4000, y no tienen ese puerto PCI Express. Y es que NVIDIA en las nuevas RTX 4000 presentó el nuevo cable 12DH PWR. Un nuevo cable que viene a reemplazar al PCI Express, y que puede transmitir 600 watts con solo 12 pines. Esto obviamente trajo un montón de líos en su momento, cuando salió un montón de cables que se quemaban, pero con el tiempo NVIDIA fue refinando esta tecnología y los fabricantes se adaptaron. Así que hoy en día podemos alimentar una RTX 4090, como están viendo acá en el video, con tan solo un cable. Bueno, ahora pasamos a los cables periféricos. Y sin dudas el más conocido, y si tienen algún disco van a saber de qué estoy hablando, es el famoso cable SATA. Este cable SATA es el cable del almacenamiento por excelencia. Tanto discos duros mecánicos como unidades de estado sólido SSD se conectan mediante este SATA. También en el pasado ciertos equipos como lectoras de DVD, cosa que hoy en día no se ve más en las computadoras, se conectaban con estos puertos SATA. Y por último tenemos otro cable que ya casi que está en peligro de extinción, y estamos hablando del famoso Molex. El cable Molex es otro cable periférico. Sirve para conectar diversos dispositivos, como por ejemplo los ventiladores, algunos muy económicos que no se conectan al motherboard y se conectan directo a la fuente, se conectan por medio del cable Molex. Pero este cable casi está desapareciendo. O sea, son cada vez menos los periféricos o componentes de PC que funcionan mediante Molex. Así que verdaderamente lo siguen trayendo por las dudas, pero próximamente no lo veremos más. Y esos son todos los cables que deberías conocer a la hora de tu fuente de poder. Hagamos un breve repaso. Empezamos por el motherboard. Después tenemos el CPU Power. En el caso de la mayoría de placas de video, PCI Express. Pero si tenés una RTX 4000, el 12BH PWR. SATA para discos duros y unidades de estado sólido. Y por último Molex para ventiladores o dispositivos bastante viejitos. Esos son todos los cables que debería tener tu fuente de poder. Y si no los tiene, de nuevo, te recomendamos las fuentes Thermaltake. Que además de, bueno, esta TAP Power 1050 que es un lujo. Miren la cantidad de puertos que tiene. Por el amor de Dios, es hermosa. Casi todas las fuentes de Thermaltake tienen todos estos cables que te estoy contando. Ya sean o no modulares. Así que las recomendamos. Además de obviamente tener una calidad espectacular en todos sus productos. Pero queremos agradecerles por esponsorear el video de hoy. Es una guía que sin duda queremos hacer hace mucho. Así que agradecemos a la gente de Thermaltake por coparse y mandarnos esta TAP Power. Chicos, cualquier duda que tengan nos la dejan acá abajo en los comentarios que los leemos. Síganos en todas las redes para estar al tanto de lo que vamos haciendo en el canal. Y también métanse al Discord para charlar con nosotros y con la comunidad. Yo soy Abus y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.